bueno chicos estamos en barcelona vamos a ver si le damos una limpieza a la moto y empezamos a equiparla para el viaje bueno chicos estamos en el lavadero le he quitado a mi moto le he retirado los dos baúles tanto el delantero como el trasero el delantero porque como es de madera después de un año de estar dándole el sol y la lluvia ya que mi moto duerme en la calle pues ya le hacía falta un balnizado y el trasero pues lo he quitado porque quiero ponerle unas correas en la tapa para que pueda alojar el portátil hola chicos ya estoy en pleno proceso de preparación de mi próximo viaje y lo primero que voy a hacer va a ser inflar el colchón que utilizo para dormir para ver si tiene alguna pérdida o conserva bien el aire aquí tengo el colchón y un aparato de dar aire es un modelo que compré en decathlon es un poquito grande y ruidoso pero cumple su función y no tengo ganas de volver a invertir más dinero en tonterías de estas pero bueno ya os digo que funciona perfectamente es bastante cómodo en cuanto entras a la tienda ya estás pisando una parte muy guita bueno pues aquí se va a quedar todo esta noche y mañana veremos cómo está de presión he comprado esta fundita de 15,6 para llevar mi portátil bueno eso es una fundita de neopreno pero como le he hecho un acople para llevar el portátil en la tapa del baúl trasero pues necesitaba que estuviera más protegido va perfecto la idea es colocarlo así porque así puedo subirlo cerrarlo hasta aquí y hasta aquí de manera que el conector de carga me quede accesible y así le puedo poner directamente este cargador que es un cargador de 12 voltios que va conectado a una toma de mechero o sea que estoy aquí y esto me permitiría ir cargando el portátil mientras que voy en marcha bueno tengo los baúles por casa tanto el delantero como el trasero este es el baúl trasero al que le he hecho un acople aquí lo veis son unas correas donde quiero sujetar el portátil bueno creo que así se queda perfecto este es el cargador que tengo que enchufar una toma de mechero que tengo que hacer llegar hasta aquí pero ahora lo que tengo que hacer el portátil pesa mucho y si lo dejo que se venza hacia atrás la tapa solamente tiene un pequeño tope aquí debajo y es demasiado el peso y la va a romper para evitarlo voy a intentar poner algo que la sostenga al abrirlo de momento voy a emplear este hilo que tengo aquí quizás lo cambie posteriormente y voy a emplear para sujetarlo esta pestañita aquí le puedo hacer unos taladros y en esta otra pestaña otro taladro voy a emplear una broca de 4 milímetros yo creo que ésta será suficiente para que pase bien el hilo que va a soportar la tapa bueno yo creo que así está perfecto ahora sólo nos falta hacernos con un terminal de mechero para poder conectar el cargador y liso ya está preparado para montarlo en la moto ya le he montado el baúl a mi moto y voy a aprovechar para presentárnosla aunque los que sois asiduos en el canal ya la conocéis se trata de una Ginkgo Carry monoplaza de 125 centímetros cúbicos y con refrigeración por aire con una potencia de unos 9,5 caballos y puede alcanzar una velocidad máxima de unos 95 kilómetros por hora una scooter pensada para su uso ciudadano y con una característica distintiva de tener un portabultos delantero robusto y que amplía considerablemente su capacidad de carga la moto es totalmente de serie con el único equipamiento adicional además de los dos baúles de unos tomas de mechero conectada directamente a la batería y unas guías para los cables que alimentan el teléfono y la cámara también le he incorporado un soporte para el teléfono que me sirve como navegador y otra serie de soportes de bola donde anclar en diferentes posiciones el brazo articulado donde se fija la cámara uno a cada lado de la parrilla delantera uno en el fondo plano otro en la parte izquierda de la parrilla trasera y dos más en los espejos retrovisores el baúl delantero va anclado en los mismos soportes que la base de la parrilla le añade una gran capacidad de carga y construido en contrachapado marino ha demostrado ser resistente y fiable algún osado podrá decir que no pero el aspecto de mi moto en orden de marcha es impresionante aunque mis viajes van de salir con la moto y disfrutar de lo que la vida me ofrezca voy a explicaros un poco lo que he planeado obviamente para quien vive en una isla como es mi caso que vivo en Mallorca el viaje comienza con una travesía en ferry en este caso hasta la ciudad de Barcelona desde donde pondremos rumbo al norte hasta más o menos Ripoll y desde allí emprenderemos una travesía hacia el oeste por todo el sur del Pirineo quiero cruzar a Francia por Roncesvalles hasta llegar a San Juan de Luz y desde allí seguir hacia el suroeste hasta San Sebastián eso es más o menos lo que me tengo planificado desde San Sebastián pues tomaré la decisión si decido volver pues lo haría viajando hacia el sur y desde allí trazaría una ruta más o menos paralela pero diferente a la que he hecho a la ida hasta el puerto de Barcelona buenos días amigos me acabo de pegar un madrugón espantoso hoy es el gran día voy a empezar a cargar mi moto que esta mañana nos vamos de viaje bueno chicos pues aquí tenemos a mi Kinko Carry preparada para cargarse en el baúl trasero va mi ropa y los objetos personales el bote de aceite los calcetines y calzoncillos la ropa térmica las camisetas la ropa de agua los pantalones un estuche con los soportes de grabación y accesorios el portátil alojado en sus soportes de la tapa una cajita con cables y cargadores el kit de pinchazos el estuche de la GoPro y la ropa de abrigo cazadora y polar en el baúl delantero llevo todo lo necesario para acampar el saco de dormir la tienda de campaña la sillita el colchón la lámpara para el interior de la tienda el inflador del colchón las varillas de soporte de la tienda el drone una bolsa con medicinas el recipiente para hacer pis en la tienda por las noches la base sobre la que se monta la tienda y cerrándolo todo la almohada la almohada y bueno chicos ya lo tenemos todo preparado para irnos para el puerto y 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 bueno chicos tengo un poquito de frío no voy a ponerme algo de abrigo desde luego a ripoil no creo que pueda llegar voy a ver si encontrar un camping antes y 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 bueno chicos no hay plaza en este camping parece que están de fiestas y está todo llero estoy y bueno no sé muy bien ni dónde estoy la verdad estoy aquí en un paraje natural cerca de verga o de y 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